Y miren, justamente hablaba con un amigo fuera del aire, un gran amigo y hermano, porque le decía yo que el tema que voy a tratar a continuación, luego que él me lo mencionara, es un tema que realmente es para poner a pensar, y ahí se coaligan otros temas más, otros fenómenos que se están dando en la República Dominicana, que nos ponen, perdón, en una situación difícil. Un país emboscado, un país emboscado es el título, o mejor dicho, el editorial del periódico El Istín Diario de hoy, a propósito, y fue un tema que nosotros lo tratamos en el día de ayer, de cómo instituciones tan sensibles, tan importantes, y que tienen que ver con la justicia, la seguridad nacional, como es la Procuraduría General de la República, ha sido infiltrada por el narcotráfico y el crimen organizado. Y llama la atención El Istín Diario, en ese editorial, y ya nosotros en el día de ayer, también llamamos la atención de que hay que actuar con contundencia y rápido, porque esta sociedad se está descalabrando. ¿Tú sabes lo que es que un grupo de sujetos se presten a servirle al crimen organizado para borrar todo tipo de fichas que establecen que esa persona está fichado porque violó a una persona, porque vendió drogas, porque mató a uno, porque atracó, y cuantos delitos usted se puede imaginar, y que entonces hayan sujetos que se presten por dinero a borrar esas fichas, a eliminar esas fichas, y que ese individuo que tiene un historial delictivo grandioso aparezca como que es un santo, y que no ha cometido nada, ni ha estado, es una cosa estremecedora, señores. Porque si la institución que está para protegernos a nosotros ha sido infiltrada, y la propia fiscal del distrito habló de eso, que gente de ella también, o sea, eso tiene a ustedes que decir, ¿a qué nivel está el crimen organizado penetrando instituciones claves de la sociedad? Y debo decir, y lo voy a decir sin jactancia, me perdonan la inmodestia, si yo buscara programas de dos años, tres años atrás, si yo lo lograra encontrar, tendría que buscarlo minuciosamente. Cuando yo hace dos años, tres años, decía que aquí todo está infiltrado, por el crimen organizado y el narcotráfico, las instituciones están todas infiltradas aquí, congreso nacional, justicia, policía, aquí está todo infiltrado, señores. Policía fronterizo, porque hay una mafia que la que deja, y por un lado sacan 100 haitianos, y por otro lado esos mismos haitianos cruzan. O sea, aquí está todo infiltrado. Y hay gente que no lo quieren entender, pero yo le voy a decir lo siguiente, hasta Farideh Raful, la senadora del Distrito Nacional, tuvo que denunciar hoy la cantidad de candidatos del propio PRM, su partido, violadores y delincuentes, que ya también esa es una denuncia que este programa lo ha hecho hace tiempo, aspirando a cargos electivos. Con la complicidad y la indiferencia de todos estos partidos, que tengo siglos hablando. O sea, aquí se ha infiltrado todo. Y están infiltrados. Y esa es la punta de iceberg. Pero ustedes verán casos tenebrosos suceden en la República Dominicana. Esa partidocracia que ha gobernado y gravita en la vida política es la responsable de este deterioro moral, de estos antivalores que se están imponiendo en la sociedad dominicana. No más nadie. Ahí no saco yo ningún partido. Ninguno porque ellos le dan adquiescencia a que cualquier delincuente sea dirigente, a que cualquier delincuente sea candidato. Todos. Mire el caso ahora del señor Julio Romero. Que él, déjenme decirle, porque yo soy un hombre justo, él escribe hoy una carta de defensa, donde él dice que la gente, y es verdad, yo no sé si en el caso de él eso aplica. Yo no sé. Él admite que cometió esos errores y que en la vida se cometen errores y que la gente debe tener una oportunidad de rectificar. Y yo creo que sí, que es verdad. Habrá que ver si eso es de sinceridad o no. Pero de que la gente puede rectificar, eso es verdad. Pero, fuera de ese caso, tú sabes la gente, perverso, delincuente, traficante, traficante de personas, rífero, rífero, y cuánta gente, usted se imagina, son ya figuras esenciales de la vida nacional. O sea, una cosa increíble. Miren entonces, entonces, ¡Gracias!